Como parte de su gira por países europeos, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, en donde le entregó al obispo de Roma una carta del presidente de México. La también historiadora, que portó un velo color negro para el encuentro, conversó con el jerarca católico sobre los problemas actuales, pero también de las soluciones. En el documento, el presidente López Obrador insistió al Papa Francisco en que la Iglesia Católica, la monarquía española y el Estado mexicano deben ofrecer una disculpa a los pueblos indígenas por las atrocidades, saqueo y sometimiento en el periodo de la conquista.